Quien también ya votó es el candidato de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez. Acudió a la casilla ubicada en la 1128, ubicada en Camino Real a Chulula, en el Jardín de Niños, Carlos Lorenzini, para emitir su voto después de más de dos horas de espera. La verdad es que le tocó padecer largas, largas filas ahí por la nutrida participación de los ciudadanos. Ya en entrevista, Rivera Pérez señaló que lo que es satisfactorio es precisamente esto, que mucha gente haya decidido salir desde muy temprana hora a depositar su sufragio, pero solicitó paciencia a quienes todavía están esperando votar por esta amplia participación y las pilas que esto provoca. Yo me siento muy contento de la participación que veo no solamente en mi casilla, tengo el reporte de varias casillas, no solamente en Puebla Capital, en la zona metropolitana, San Andrés, San Pedro, Tehuacán, algunas casillas también de la Sierra Norte, y esperemos que siga habiendo esa gran participación que hemos podido nosotros observar. Nosotros casi nos llevamos dos horas para poder votar. Están saliendo de esta zona de las votaciones, así que sí va a haber un mensaje de candidato. Ahí están, están haciendo ya, prácticamente por terminar, con cada uno de sus papelitos en las urnas corresponden. Y ahí están aquí, seguramente aquí va a venir la imagen. Está también aquí su esposa Liliana, que ya habíamos visto. Gracias.